Este es el momento en el que la policía detenía ayer por la mañana a un hombre en una vivienda de la calle Boquerón en la zona de La Bajadilla. El detenido, que custodiaba droga en la casa, recibió a tiros a los agentes cuando llegaron al lugar en el marco de una operación contra el tráfico de drogas. En la puerta quedaron marcados los disparos realizados desde dentro con uno de los dos fusiles que tenía el detenido. Finalmente, la actuación policial permitió reducir al autor de los disparos y detenerlo, mientras se inspeccionaba la vivienda en la que los agentes que participaron en el operativo localizaron varios fardos de hachís que arrojaron un peso de 400 kilos. Además de la droga, también se han intervenido las dos armas y la munición.